hola juan se escucha perfecto bueno perfecto hey compañero gracias por llamarme siempre y por estar ahí atento al rock and roll envenado a tuve parte de la zona bueno y si viene una fecha linda de esas que se disfrutan si se escucha perfecto digo si con contó un poquito contó un poquito cómo viene la fecha bueno mañana tocamos con carmina urana una banda ya mítica de la zona y ya con más de 20 años no sé si tenía casi 30 años en el escenario con camón o el billy así que bueno nada muy muy contentos que nos invitaron a participar de la fecha tocamos en la casa la música mañana a partir de las 22 horas también se va a acercar molly style que es un chico que hace rap y música urbana así que bueno vamos a comenzar con él después toca carmina urana y bueno después los grandes los genios de carmina perdón molly style super fibra y después carmina urana con servicio de buffet y bueno una fiesta una super fiesta de carmina uran bueno obviamente está buenísimo ver a como decíamos a carmina en ese lugar no un lugar que remite a recitales de otras épocas de la banda que hace ya rato que tocan lugares más grandes por lo menos menado y va a volver a ir a tocar un lugar bien cerquita del público sí bueno y eso eso lo que da es esa sensación de proximidad que bueno uno disfruta a los recitales de carmina urana también donde tienen mucho contacto con el público en el caso de camón viste que es nada sí que se sienta esa energía esa fiesta la idea también es decir generando cada vez más espacios donde se pueda la gente que le gusta la música que gusta el arte pueda sentirse cómodo que sea accesible que sea a un precio donde puedan comprar bebidas y disfrutarlo más en estos momentos y están generando muchas bandas y mucha música menado tuerto que está lindo y hay que hay que darle para adelante rodrí contén que andan los super fibra que están renovados hubo cambio de formación ya estrenaron formación ahora van con otra creo no sí sí ahí pasamos por un par de formaciones bueno nada la música en sí es así estamos en edades también donde los tiempos y las y las prioridades de los integrantes pueden ir cambiando con lo cual si super fibra tiene el primer disco que lo sacamos en el año 2000 2001 finales 2001 sacamos el primer disco de siete temas 2021 en el proceso de armado 2021 claro 2020 claro dijiste 2001 también 2021 o 2001 no terrible terrible en el 2001 no sé creo que estaba tocando tema de arjona en el dos mil puede pasar puede pasar puede pasar puede pasar en la bueno nada 2021 sacamos el primer disco durante el 2022 un cambio de formación mientras estábamos en el segundo disco en rosario bajo la producción del billy el billy gómez de carmina burana así que ahí bueno quedé yo grabando las grabando otros temas junto con el billy de carmina burana en batería y matías damato de aldejat en el bajo así que grabamos tres temas que van a salir ahora el mes que viene bien con su videoclip correspondiente y acá en venado tuerto hace unos dos meses generamos otra formación pero espera con los cuales estamos ya hicimos dos fechas y ahora esta próxima fecha tenemos un nuevo batero también por lo menos para esta fecha así que nada contentos con eso contentos con lo que cada uno va aportando al proyecto y con ganas de tocar constantemente y a veces como te repito o los tiempos o las prioridades de los músicos a veces más que nada a esta edad hacen que uno vaya nada avanzando y con algunos cambios en el medio no bueno los temas nuevos que seguro van a sonar mañana no ya como adelanto de lo que se viene los temas nuevos que claro los temas nuevos que van a sonar mañana y por suerte nada con con artistas invitados a tocar con nosotros el billy te imaginarás que grabó dos temas así que los quiere tocar así que el billy va a estar invitado también con súper tocando y también va a estar ese que el girardo de rolando mota entre otras bandas y los pins se va a estar el ese tocando otros temas también así que va a ser una fiesta total las entradas anticipadas vienen re bien estamos contentos con eso que venado tuerto empezó a cambiar un poco la mentalidad y y animarse a comprar anticipadas que eso también dejame dejar este mensaje es muy importante para las producciones de venado tuerto sí que la gente se anime a comprar anticipadas porque eso te ayuda a la producción porque podés sacar una cuenta de cuánta gente va a ir poder medir bien la cantidad de bebidas la cantidad de bueno todo lo que lo que es anticiparse a eso justamente y hay muchos chicos que además no tienen muchas veces el dinero para encarar el sonido para encarar las luces para encarar el lugar y las anticipadas le permiten armar la fecha y no tener que endeudarse o viste sí sí así que está bueno que la gente se anime eso a empezar a comprar anticipadas totalmente avalamos ese pedido porque bueno no es fácil no una cosa cuando uno toca en un bar que ya está todo armada la estructura cuando tenés que montar toda la estructura es complicadísimo tenés que calcular absolutamente todo lo que tenés que sumar y bueno así que es importante eso igual tengan en cuenta digo más allá de esta importancia que estás marcando que la casa de la música para este show puede quedar chica también así que tengan en cuenta que no se cuelguen mucho esa cosa que haya un sold out claro nosotros tenemos ese límite por eso le estamos tratando de decir a la gente que se apresure con las anticipadas porque en realidad puede pasar que no dejemos o sea que no pueda entrar más gente por eso la casa de la música es un espacio súper lindo pero bueno tiene un espacio al cual hay que respetar también dejame agradecer a la gente de la municipalidad con la casa de la música al chelo y a todos los chicos que laburan en la casa de la música que la verdad es un espacio que hay que aprovechar súper lindo y con gente que hace mucho que está en el arte y que está en la música que te dan una mano ahí adentro así que dejame dejarles un saludo muy grande a ellos y al espacio que hay que cuidar totalmente totalmente rodríguez bueno y los temas nuevos de qué vienen cómo vienen cómo está sonando Superfira 2023 Superfira 2023 está sonando con creo que bueno eso estará bueno cuando los escuche vos mañana me pases tu devolución que agradezco las devoluciones que me has dado en todo el proceso considero que sos una persona que entiende de música le gusta la música la disfruta así que voy a dejar que esa devolución me la hagas vos mañana lo que yo siento que vengo con la misma temática de contar historias simples que se entiendan y cosas que a uno le va pasando en la vida y las pongo en música también cuento en uno de los temas nuevos participó en la letra Flavio Camilato que está tocando el bajo conmigo ahora un divino y además nada tenía una historia muy o sea teníamos un sentimiento para expresar y él le puso letra divina así que bueno nada ahí ya está registrada también a su nombre la letra porque bueno compañerazo y bueno viene de rock and roll y viene de punk y viene un tema es un poquito más si se quiere rock pop bien si es que hay que ponerle esas palabras etiquetas yo te digo desde producción más o menos como lo que me van diciendo claro esa etiqueta que son raras y las otras más punk rock como es Superfira bien buenísimo está anunciado a partir de las 22 imagino con las con las precauciones de los horarios del rock también ¿no? que se estiran un poquito siempre pero bueno que vayan temprano la idea la idea es que vayan temprano por lo general ahí viste ahí que es el huevo o la gallina viste porque nada el primer artista siempre quiere tocar aunque sea para cierta cantidad de gente si a las 22, 30 eso está explotado por lo general o sea raras viste pero muchas veces se va esperando un poquito y también se nos hace como un apretón tenemos que tratar de salir de eso se nos hace un apretón por ejemplo a las 11 de la noche se llena todo entonces se nos colapsa la barra se colapsa la entrada lo lindo es que la gente venga con tiempo sepa que ahí puede comer puede tomar barato que venga con tiempo que ya empiece que va a haber un DJ que trae a los chicos de Carmina que es muy bueno así que va a amenizar tanto antes como después que te quedas es eso que te quedas desde el principio seguro bueno ahí está yo tengo unos compromisos medio complicados medio largos así que a las 22 con servicio de buffet y accesible bueno yo tengo un compromiso medio largo mañana a la noche así que todo lo que se demore para mí es bienvenido Rodri gracias por estos minutos seguro va a estar buenísimo mañana vamos a tratar de llegar a ver lo más posible y cerramos escuchando la Superfibra porque hay algo que hicieron siempre obviamente con la formación vieja pero son los temas de siempre los mismos temas que van a seguir haciendo hasta que registren con la formación nueva pero hay una cosa súper interesante que hicieron siempre que es esto de darle mucha bola no solamente a la producción al disco sino también a generar material audiovisual hay ahí un laburo que vale reconocerlo también que demuestra que se tomó en serio siempre la cosa bueno Juan dale gracias sí de verdad que eso intentamos y darle calidad y darle entretenimiento y darle audiovisual yo tengo mucha ayuda también del Jero Marroquín al cual recomiendo para cualquier producción que quieran que es como el cuarto Superfibra que está ahí sí 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 siempre siempre está ahí y me ayuda a generar contenido y además es un tipo que es súper en todos los viajes nosotros los super tuvimos la suerte de viajar mucho a Buenos Aires a muchos lugares a tocar con temas propios y el Jero viajó siempre con nosotros y no es el cuarto en todo sentido tiene que largar un audio tiene que ver que el sonido esté saliendo bien así que lo recomiendo para cualquier persona que quiera encarar un proyecto es un excelente compañero totalmente bueno ahora sí Rodri abrazo grande y cerramos escuchándolos bueno Juancito nos vemos abrazo ahí estaba Rodrigo García la con Velosuperfibra que se vienen con todo fechón fechón los escuchamos gracias